Tenemos que mostrarles imágenes de lo que puede mezclarse entre la vida real y la ciencia ficción. Tiene que ver con la historia de un turista. Hablamos de alguien que quedó atrapado en una terminal, como la película de Tom Hanks, La Terminal. Bueno, le pasó a un ciudadano de Sri Lanka, que se encuentra atrapado hace tres meses en el aeropuerto de Caracas. Una serie de problemas de papeles, de visados, que le están impidiendo ingresar a Venezuela. La noticia de este pasajero atrapado, cuya identidad no ha sido declarada, fue dada a través de su videoblog y reproducida por medios digitales venezolanos. Allí lo ven en imágenes, una fuente del aeropuerto confirmó que efectivamente este hombre está hace tres meses en ese aeropuerto por un problema de documentación. Ya que no tiene la visa para ingresar a Venezuela, ni puede ser devuelto a su país por problemas políticos que tiene en su país de origen. Así que está acampando. Lo mandaron a México, pero no pudieron hacer nada y volvió a Caracas. Increíble. Estábamos esperando en el aeropuerto y nos encontramos con esta persona hace más de tres meses que está durmiendo en este lugar. Días atrás la gente del aeropuerto le consiguió una suerte de cama para dormir. El Topo, baterista de la banda, grabó un video y lo subió a las redes sociales, cuenta Juanchi Baleirón, banditante guitarrista de Los Pericos, que es el que comparte esta imagen y esta historia que se funde con la conocida película protagonizada por Tom Hanks en la terminal, donde una persona termina viviendo allí por algunas dificultades de papeles. En este caso la visa. No puede entrar a Caracas, no puede entrar a Venezuela, tampoco puede volver a su país.